Hola, mi nombre es Natalia. Muchas gracias por formar parte de nuestro sistema de aprendizaje del hebreo fácil, rápido y divertido. Bienvenidos a la clase de hoy. En la clase anterior aprendimos lomed, lomedet, oved, ovedet. ¿Recuerdan? Sigamos leyendo juntos este diálogo y luego intentemos comprender cada frase por separado para una mejor interpretación. ¿Están listos? Comencemos. ¡Ani lomedet, ovedet! ¿Zé cese? ¡Ken! ¡Zé cese מאוד! ¡Bubocer! ¡Ani lomedet! ¡Obearab! ¡Ani obedet! ¿Eipo ato obedet? ¡Ani obedet בבית café! ¡Barejo vrotschild misparl chamesh! ¡Yofi! ¡Zé autobús chelí! ¡Litraot! ¡Litraot! Analicemos por partes. Eifo ato vedet. Eifo significa dónde. Eifo ato vedet entonces sería ¿dónde trabajas? dirigida a una persona de género femenino. Si la pregunta estuviera dirigida a una persona de sexo masculino sería Eifo atao ved, dónde tú trabajas. Presten atención que el pronombre personal va antes del verbo y por el contrario del español es necesario decirlo, ya que por más que conjuguemos el verbo en femenino o en masculino, no sabríamos con certeza si nos estamos refiriendo a tú, at, o a ella, he. Por lo que decimos Eifo ato vedet. Dónde tú trabajas. Aní obedet bebeit café. Beit café es cafetería. Aní obedet bebeit café sería yo trabajo en una cafetería. ¿Recuerdan cómo conjugamos este verbo en su forma masculina? Aní obedet bebeit café. La preposición be significa en y como verán la escribimos pegada a la palabra bebeit café. Bebeit café. Barrehov Rothschild. Rehov es la palabra que significa calle. Rothschild es el nombre de la calle. Una calle muy conocida en la ciudad de Tel Aviv. Llena de restaurantes y cafés y a la que sumamente recomiendo. Barrehov Rothschild Rothschild. En la calle Rothschild. Mispar Jamesh. Mispar significa número. Mispar Jamesh número 5. Yofi. Yofi es la expresión que utilizamos para decir ¡qué bueno! Como ya vimos antes, ze es este. Haotobús es el autobús. She-li es mío. Ze haotobús She-li. Este es mi autobús. Litraot. Con esta palabra los saludo a ustedes todas las clases. Y significa ¡nos vemos! Litraot. Pero ahora no me estoy despidiendo todavía. Leamos una vez más la parte de la conversación que aprendimos hoy con su traducción. ¿Están listos? ¿Dónde trabajas? Aní o vedet bebeit café. Yo trabajo en una cafetería. Barrehov Rothschild. Mispar Jamesh. En la calle Rothschild número 5. Yofi. ¡Qué bueno! Ze haotobús She-li. Litraot. Este es mi autobús. ¡Nos vemos! Litraot. ¡Nos vemos! Muy bien. Ahora la prueba de fuego. Leamos todo el diálogo completo desde lo que vimos en la primera clase, pero sin traducción. A ver si lo entienden. Servón. ¡Seluper? ¡Eni yo no thank.! ¿Má me so ¿ examin? ¡Semí Sima. ¡Calmé! ¡Germé! ¡Eni científico! ¡Ani Daytona much! ¡Mazal不知道! ¡Bien! ¡czyéndan ¿quiénampf etGAN? ¡Bien 혹시? O升! ¡Bens 22 y 1. ¡Bien! ¡Bien quién ha割 gas! ¡Bien! ¡Bien ven 21! ¡Bien! 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 Muy bien, eso es todo por hoy. Esta fue la última parte de la autopresentación. Si entendieron todo el diálogo, los felicito. Ya están listos para continuar. Y si no, no se preocupen. Recuerden que pueden repasar la conversación completa cuantas veces quieran y volver al principio cada vez que lo crean necesario. Nos vemos la próxima clase con un nuevo tema. No se lo pierdan que hay mucho más por aprender. ¡Litraot!